Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en montes en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio de lejos a Jesús, corrió y se arrodilló ante él. Sal de este hombre, espíritu inmundo, Jesús, porque me atormenta. ¿Cuál es tu nombre? Tú eres yo, y vengo con muchas madres. Dígame, sal de este hombre, déjame en paz. Estaba allí cerca del monte, un gran hato de cerdos, pasiendo. Y los cerdos... Y el espíritu se fue hacia los cerdos, y salieron corriendo de aquel lugar. Entonces, el endemoniado se fue y comenzó a publicar en Decapolis... Cuán grandes cosas había hecho a Jesús con él, y todos se maravillaban. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien fuerte las palmas. Bien fuerte las palmas para cada uno de los hermanos que trabajaron esta tarde. Como podemos ver, la palabra de Dios es preciosa y tiene muchas enseñanzas para nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.